Vamos esta tarde a extendernos un poquito más que otros días porque me ha llamado mucho la atención de la vida de este médico Takashi Nagai que él había leído hay suficiente luz para quienes solo desean ver y bastante oscuridad para quienes mantiene una disposición contraria él llevaba mucho tiempo hambriento de claridad en esas tinieblas que tenía en el alma y leyó los pensamientos de Pascal y estalló en su corazón el resplandor de inmediato fue el gran salto de Takashi Nagai del ateísmo al credo católico el doctor Nagai bautizado en junio de 1934 había nacido un cuarto de siglo antes en 1908 en la población japonesa muy cerca de Hiroshima él había en su familia lo que se respiraba sus padres y sus cuatro hermanos era una familia sintoísta a los 24 años ingresa en la universidad de Nagasaki donde se matricula en 1928 y él va a escribir en ese momento desde la época de mis estudios secundarios me había convertido en prisionero del materialismo nada más ingresar en la facultad de medicina me obligaron a diseccionar cadáveres sentía gran admiración por la maravilla de la estructura del cuerpo humano por la minuciosa organización de sus más pequeñas partes pero aquello que estaba manejando no era más que materia pura materia y el alma un fantasma inventado por unos impostores engañando a la gente sencilla por eso en su vida echó afuera cualquier idea de Dios no tenía ni ni la menor pizca de fe en el más allá pero la vida nos sorprende de alguna manera en su vida académica pues va a tener que presenciar algo muy duro que le afecta igualmente también en su familia porque su madre pues cae muy enferma y él tiene que acompañarla en esos últimos momentos le impresiona enormemente el poder de esos ojos maternos moribundos hasta donde alcanza esa dulce esa expresiva mirada se le graba en el corazón y lo escribe con su última y penetrante mirada mi madre derrumbó el marco ideológico que yo había construido aquella mujer que me había dado la vida y que me había educado aquella mujer que no había tenido ni un momento de respiro en su amor por mí me habló con toda claridad en los últimos instantes de su vida su mirada me decía que el espíritu del hombre sigue viviendo después de la muerte todo me llegaba como una intuición una intuición que contenía el sabor de la verdad poco a poco va de alguna manera realizando un cambio interior de ese futuro profesional médico de entrada son los pasos entre la duda y la aceptación del más allá le va a hacer mucho bien Pascal cuando proclama que la oración pues le lleva a Dios eso le picó la curiosidad y dice mira probar no cuesta y empezó a experimentarla además se hizo huésped de los Moriyama unos humildes granjeros herederos y practicantes de una fe pura martirial proselitista eran descendientes de esa floreciente cristiandad que dio el famoso centenar de católicos crucificados en la colina de Nagasaki fruto de una larga y sangrienta persecución en el hogar acogedor que era como un auténtico oasis testimonial cristiano Nagai descubrirá el cultivo de valores nuevos en ese hogar se hablaba de Dios se le invocaba florecía espléndidamente el amor al prójimo reinaba la armonía vivir era bonito atentos serviciales piadosos caritativos felices tanto el matrimonio como Midori su única hija que ejercía de maestra pues los tres estaban deseosos de compartir creencias y prácticas religiosas con este joven huésped era una convivencia ciertamente grata para Nagai iba progresivamente creciendo su admiración la simpatía y la cercanía espiritual una tarde del 24 de diciembre de 1932 comentando sobre la misa del gallo pues se le ocurre al padre decirle Nakashi ¿por qué no vienes con nosotros esta noche a la catedral? el otro se quedó sorprendido ¿vienes? pero si yo no soy católico no importa tampoco lo eran los pastores ni los reyes magos y acudieron al establo y vieron al niño y creyeron vale voy con vosotros y fue el templo estaba a rebosar la solemnidad de la liturgia eucarística el ambiente fervoroso los cantos simplemente impresionaron al joven estudiante de medicina sin más ¿no? no convencido pero si le iba creciendo esa inquietud religiosa era como como unos zarandeos en el cerebro y un cosquilleo en el corazón y cada día Midori pues le resultaba más simpática y más atractiva ¿no? y cuando nacía en él el amor viene la guerra de resulta del expansionismo bélico nipón que invadió pues Manchuria en 1933 movilizan a Takashi Nagai y le envían al continente allí japoneses y chinos pues despiadados tiran a matarse lo uno defendiendo la tierra que es suya lo otro empujado pues por una ambición territorial sin fronteras parte con un fusil al hombro y con un catecismo en el makuto que Midori le había regalado lo va a leer con interés en los ratos de relativa tranquilidad durante doce terribles meses de guerra la crueldad de la guerra tanta rabia tanto odio tanta barbarie tanta destrucción tantas vidas destrozadas vidas de jóvenes trastornaron al soldado volvió con el cerebro hecho un mar alborotado y el alma rota moralmente desquiciado se editaba paz luz una orientación y lo va a buscar en aquel templo que fue marco de su impresionante vivencia navideña de 1932 Nagai se relaciona con un sacerdote nativo que le ofrece amistad le despierta el interés por la lectura de la biblia le hace gustar paladear los rezos católicos y le hará fuerte contra esos frenos de su andadura religiosa frenaban las exigencias morales evangélicas y los lazos de sangre con su familia que eran sintoístas y eso no aflojaron hasta el conocido súbito estallido luminoso dos meses después de su autismo los amores de Takashi Nagai y Midori maduran ante el altar y él se estrena en el ejercicio de la medicina desde una especial perspectiva profesional que él define así la labor del médico consiste en sufrir y en alegrarse con sus pacientes en ingeniársela para disminuir los sufrimientos como si fueran los suyos propios hay que simpatizar con su dolor a fin de cuenta no obstante quien cura al enfermo no es el médico sino la complacencia divina una vez se ha comprendido eso el diagnóstico médico engendra la oración es verdad pues más que médico él va a ser apóstol de la caridad en el mundo del dolor nuevamente es militarizado en junio de 1937 apóstol también indistintamente de japoneses y chinos de mujeres de niños de ancianos víctimas de la monstruosidad de la guerra cuando recupera la vida civil se entrega sin reserva a la dedicación profesional a diario más intensa absorbente llega a sentir cansancio e intranquilidad de espíritu hasta el extremo de que en ocasiones se toma pausas de soledad en el despacho donde con el rezo del rosario recupera las fuerzas y la paz interior por otra parte en las manos se le están acentuando unas manchas inquietantes la radiografía y los análisis son fatalmente coincidentes el doctor Kageura jefe del departamento de medicina interna del hospital le diagnostica leucemia crónica y le augura tres años de vida Takashi reacciona señor no soy más que un siervo inútil protege a Midori y a nuestros dos hijos hagas en mí tu voluntad y de inmediato le informa ella se desploma ante el crucifijo familiar que vivió los dos siglos y medio de persecución religiosa mezclando largamente pues sollozos con súplica a Dios Nagai rezó con ella la mujer acabó tranquila y resignada fue una mañana de junio de 1945 unas semanas después el 9 de agosto fue la terrible explosión atómica sobre Huracami el barrio norte de Nagasaki el doctor Nagai que en aquel momento estaba en la facultad de medicina a menos de un kilómetro de distancia estaba revisando placas radiográficas quedó tendido en el suelo con el cuerpo parcialmente acribillado de cristales y la frente chorreando sangre le costó al médico encontrar dos días después la ubicación de su casa en la zona urbana llena de escombro y de ceniza allí descubrió con todo el dolor los restos carbonizados de Midori ante los que se arrodilla y ora y se sorprende porque descubre entre el polvo óseo de la mano derecha un débil brillo era el rosario de su esposa y los recoge para orar Dios mío te doy gracias por haberle permitido morir rezando María madre de los dolores gracias por haberla acompañado en la hora de la muerte Jesús tú que llevaste la cruz hasta ser crucificado ahora acabas de esparcir una luz pacificadora sobre el misterio del sufrimiento y de la muerte la de Midori y la mía extraño destino tenía tan asumido que sería Midori quien me conduciría a la tumba sus pobres restos descansan ahora en mis brazos su voz parece murmurar debes perdonar debes perdonar y aún tuvo tiempo para el perdón y para predicar a los desalentados cristianos que habían perdido todo en la explosión que tenían que seguir confiando en la providencia divina en los primeros días de septiembre agravado por las radiaciones atómicas su enfermedad pues se va desarrollando y el hombre que vivió el infierno de Nagasaki entra en agonía semiconsciente va a murmurar muero contento pero no era su hora superada milagrosamente la crisis y dormida la leucemia gracias a la intercepción del mártir Maximiliano Colbe ya canonizado volverá a Huracami donde vivió el terrible infierno atómico quiero ser el primero en vivir allí eso lo afirma retando el temor de los supervivientes por el regreso y lo fue inicialmente refugiado en una rudimentaria barraca de chapas apoyada en los restos de un muro a pocos metros donde ese odio humano le hizo viudo y le dejó sin techo donde dos primaveras más tarde en 1947 quedará quieto y sin recursos es el momento de su referencia mi mente aún trabaja los ojos los oídos las manos y los dedos están aún buena en buenas condiciones y se hace escritor va poco a poco escribiendo sobre todo en las horas nocturnas al despertarme a la una de la madrugada había desaparecido la fiebre después de tomarme el café del termo he podido escribir hasta las siete de la mañana de día solo cuando los visitantes le dejan cada vez menos pero entonces recurre al apostolado de la palabra y lo escribe me fastidia pero ya que son tan amables de venir a verme debo intentar derramar algo de alegría en sus corazones y hablarle de nuestra esperanza católica apóstol de la pluma redactando para sus hijos macoto y rayano ausente de la ciudad cuando el desastre atómico a quien entre muchos entre muchos de los consejos que le da le dice queridos hijos amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos os dejo estas palabras como herencia con ellas comienzo este escrito puede que lo concluya también con ellas y que con ellas recapitule va a escribir pues más de doce libros que se van a difundir por todo el país y en ellos el protagonismo los llevan los valores cristianos son como auténticos instrumentos de evangelización y en uno de los más famosos las campanas de Nagasaki cierra un uso correcto de la energía atómica podría permitir un rápido progreso de la civilización pero un uso inadecuado podría destruir el mundo la decisión reside en el libre albedrío del hombre cuando uno piensa en ello le invade el terror y por mi parte creo que la única garantía de este campo reside en un verdadero espíritu religioso con los nombres de Jesús José y María en los labios el doctor Nakashi Nagai gloria nacional japonesa muere el primero de mayo de 1951 le lloró oficialmente el país y el pueblo y el pueblo que le honró con una multitudinaria y apoteósica despedida nunca vista fue enterrado junto a Midori la mujer que le dio amor y fe y sobre cuya tumba él hizo escribir he aquí he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y sobre los restos mortales de este gran convertido nipón también hay una cita bíblica somos siervos inútiles hemos hecho lo que debíamos hacer que la Virgen nos ayude a vivir pues con esa experiencia que tuvo este hombre que le llevó a entregar la vida siendo católico Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y acompañe siempre Amén